Hola amigos lectores, hoy os muestro una nueva captura que hemos realizado en la librería de segunda mano. Es un ejemplar de la Eneida, de Virgilio, que es de la editorial Orbis. Tiene una traducción muy interesante del traductor clásico Eugenio de Ochoa y es de una edición de 1988. Ya tenemos para mejorar las que tenemos en nuestra biblioteca. Un saludo.